Típico Aleluya Oye como dice Dice Don Amado Que no se enamora Dice Don Amado Que no se enamora Porque quiere una mujer Que le ponte la batalla Porque quiere mujer Que le ponte la batalla Don Amado Diga la verdad Don Amado Don Amado Diga la verdad Don Amado Hey Don Amado Don Amado Don Amado Don Amado Esto es improvisando Una bulla a las mujeres Una bulla a las mujeres Dice así, oye como dice Oye como dice esta baila Tiene que darme una bulla para seguir Otra vez que no se oyó Dice así Oiga que esta palabra, oiga bien Oiga, oiga, oiga Para las mujeres que no quieren saber de la suegra Mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Dice así Dice así Cuando se ve a mi suegra Que le tiene boca abajo Cuando se ve a mi suegra Que le tiene boca abajo Pa' si se quiere salir Que se meta pa' abajo Pa' si se quiere salir Que se meta pa' abajo Hay que diga la verdad Don Mamá Dice la verdad Don Mamá Dice la verdad Don Mamá Dice la verdad Don Mamá Don Mamá Don Amado Dice la verdad Don Amado Don Amado Vaya a bailar, que tú sabes de esto Óyete, corrido Óyete, corrido, que salió ahora Dice así, dice Hay donde están los manacleros Hay donde están los manacleros Hay una bulla los santiagueros Hay de esa goma que no los oigo Y de emoción que no hacen tollo Hay una bulla con las mujeres Hay una bulla con las mujeres Eso le gusta, los hombres quieren Eso le gusta, los hombres quieren Don Amado Ay, ay, Don Amado Diga la verdad Don Amado Ay, ay, 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 acabó, hija Muchas gracias Das vol Julieta Ay, 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 da